Más información y como lo prometido es deuda, Marisol, pues son los detalles de este pronóstico del clima para el estado de Sinaloa y Sonora. Así es, Alex, es importante conocer las temperaturas al momento. En este momento comenzamos con el mapa nacional para conocer precisamente las temperaturas al momento. Lluvia para el día de mañana y para viernes y sábado, condiciones de cielo parcialmente nubladas. Veamos en Culiacán, en la capital sinaloense, jueves, viernes y sábado, las temperaturas, las condiciones de cielo, que tanto pronóstico de lluvia tenemos. Lluvia para el día de mañana, nubosidad para viernes y sábado, con valores mínimos de 24 grados, la temperatura máxima alcanzará los 33. En el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, veamos también valores mínimos de 23, la temperatura máxima alcanzará los 33, con presencia de lluvia para jueves y viernes. En parte, el estado de Sonora, en Ciudad Obregó, nuestro pequeño recorrido para conocer las próximas jornadas. Valores mínimos de 23, la temperatura máxima alcanzará los 35 grados, con presencia de lluvia, con presencia de lluvia, con presencia de lluvia, de ligeras a moderadas precipitaciones, para jueves y viernes. Por último, la capital de Sonora, en Hermosillo, jueves, viernes y sábado, valores mínimos de 23, la temperatura máxima alcanzará los 35 grados, con pronóstico de lluvia para jueves y viernes. Tienes esto para que lo considere muy bien y se proteja de esas precipitaciones que continúan en parte el noroeste de la República Mexicana. Tenemos más información, Alexa. Regresamos contigo. Regresamos contigo. Regresamos contigo. Regresamos contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.